Oye, vamos con otro que realmente tiene grande, grande la inteligencia, la vocación, Roberto López Olvera. Robert, ¿cómo estás allá en Tokio? ¿Cómo viviste este triunfo de México histórico bronce en los Juegos Olímpicos contra Japón? Mi querido Robert, te ves muy contento, te ves bien alimentado después de la comida. ¡Otra Cachetón! Así es, mi querido Javier, aquí nos despachamos con la cuchara grande. Andy, qué bueno que aventaron al cubo antes de mi enlace porque me ponen muy contento. Pues sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí está el cubo. Se volvió esto un carnaval. Bueno, a ver. Es un cubo de logan. Una cosa, tienes al cubo llorando, ¿qué va a pasar? Pues todo el mundo lo va a utilizar para sus chistecitos, incluido el jovencito que tenemos aquí en pantalla. ¡Bejarano! ¿Cómo ves, Apabria? Ya te dijo Bejarano. Con... ¡Préstame atención, Pablo! ¡Uy! ¡Ya por acá! Oye, fuerte abrazo para todos ustedes, compañeros. Bien lo menciona, la selección mexicana pues cobró revancha de lo acontecido hace muchos años, 53 años y obviamente también lo que ocurrió en la fase grupos. Esta selección mexicana que vino de menos a más y que pudo revertir un poco también lo hecho contra Brasil. Creo que en el tema físico, lo comentábamos en la transmisión, el conjunto mexicano fue mucho mejor que Japón y esto obviamente también le redituó al Jimmy Lozano. Son jugadores que tienen proyección para Europa y precisamente platicamos con ellos a nivel de cancha, después de este logro, la medalla de bronce para México contra Japón. Y aquí las palabras, las declaraciones de Ochoa, de Vega y de Henry Martín. Nos representamos al fútbol mexicano, siempre tratamos de hacerlo con orgullo, siempre tratamos de, trabajamos mucho siempre para ganar, para dar satisfacciones. Muchas veces no se puede a nivel internacional, es complicado, es difícil, pero nunca bajamos los brazos y hoy es la muestra de eso. El grupo siempre estuvo unido, siempre con el objetivo de conseguir una medalla, quizá no fue la de oro, pero nos sabe a eso. Fueron muchos días de concentración, de estar encerrados, sin poder hacer nada, entrenamientos dobles, con restricciones. Esto es una medalla para nosotros en la historia de México, en la historia de nuestras carreras y un recuerdo para toda la vida. Que bueno, yo lo pienso el día de mañana, que mis hijos vean los Juegos Olímpicos, van a saber que su papá fue medallista olímpico, y eso me llena de orgullo. Llevarnos una medalla, confiamos en el equipo, confiamos en los compañeros y venimos a dejar todo y así es, estamos regresando o vamos a regresar con una medalla. Nosotros veíamos como una revancha este partido, si bien en la fase de grupos Japón nos gana, nosotros sabíamos que no eran mejores que nosotros y lo demostramos hoy. Es una lástima que Jimmy se retire de la selección ahora, porque es un gran entrenador. Vivimos momentos muy importantes y muy bonitos aquí, estuvimos mes y medio juntos, entonces se le agradece, se le aprecia mucho y le deseamos lo mejor en su trayectoria. Yo creo que muy contento con el desempeño de mis compañeros, en lo personal también estoy feliz por haber conseguido grandes actuaciones, pero bueno, es parte de todo el equipo, sin ellos no sería nada posible y bueno, me voy contento de poder llevar una medalla a mi país, a mi gente, a mi familia que se la merecían y por supuesto a nosotros. Sabemos que hacemos historia, poder llevar una medalla a nuestro país, representar a México en los Juegos Olímpicos no es nada fácil, sabemos que vienen todas las selecciones de mucho nivel y competimos contra los mejores, así que estamos muy contentos con el desempeño y te digo, esto es para nuestro país entero. Ahí están los medallistas de bronce, la selección mexicana y bueno, nada más comentarles, hasta acá se ve el triunfo que importa, incluso se acercó hace instantes un señor y me dijo, oye, saludame por favor al Estaca, me dijo su nombre, te manda saludos, te suda tu hoyo, mi querido Estaca. ¿Cómo no recordarlo? ¿Cómo no recibirlo? Y digo, el saludo que me mandas por tu fino conducto me llega y más gusto me da. ¿Qué hubo? Yo aquí le doy tus mensajes y por supuesto tu cariño. Ya estás, ya estás. Ya lo apunto, ya lo apunto. Abrazo hasta allá. Gracias, Robert. Gracias, Robert. Ya dejó de ser familiar el programa, Robert, gracias. Abrazo a mi Rolling Stone de Copilco. Gracias, Robert. Gobiérnate, Robert. No sé a qué te refieres. Gobiérnate, Robert, ¿eh? Abrazo. Ay, qué bien.